Nosotros lo que hacemos este año son las manteletas de la Corte de Honor Infantil y de la Fallera Mayor Infantil de Valencia. Estamos trabajando con ellos desde 1980. Las primeras manteletas que hicimos fueron para Carmen Doll. Y así, varios años, la Fallera Mayor, la Infantil, las Cortes, algunos años sí, algunos no. Este año la diferencia que tienen las manteletas es que son muy clásicas, son sacadas de los archivos de mi abuela. Están trabajadas en tul de algodón, en batista y en ipi. Son manteletas divinas y espero que os guste mucho. Ha sido todo un honor trabajar para vosotros. Gracias.